Varela, querido, instrumentos que nos has traído, la carpintería que sigue siendo, ¿no?, uno de tus... Bueno, bien, es carpintería, todo un poco, yo por ahí puedo soldar, hago todos los artefactos, me construyo cosas para mi casa, escalera... Sí, 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 hace muebles, hace cosas, cosas raras. Sí, cosas raras. Pero seguís trabajando, el taller sigue funcionando. Sí, permanentemente, es un sitio importantísimo en mi vida. ¿Y qué te da paz el taller, trabajar con las manos? Sí, sí, totalmente, lijadoras, tengo herramientas, tengo un panel de herramientas muy grande con las siluetitas pintadas. Así como las chicas van por las tiendas de ropas, vos te vas a las ferreterías. Las ferreterías, me quedo la baba, sí, me encanta el tema de las herramientas, soy medio nerd en eso, de las herramientas. Sí, me gusta mucho, y sí, paso muchas horas. Muchas horas del día, o sea, los días de semana por ahí. Sí, sí, hay épocas, digamos, de fabricación concreta, donde yo ocupo de golpe un mes dedicado mucho a la carpintería. Después, cuando estoy en la parte poética y escribir, bueno, me siento Neruda, Borges, qué sé yo. ¿No nos haces un Neruda, un Borges, una cosita, ya que estamos, como dice Juanchi, un alquito para nosotros, ¿no es cierto? Bueno, voy a hacer un clásico dedicado a la patrona que está de los dos lados, y siempre me lo piden por las calles, yo los odio. Y recuerden que los viernes y los sábados en el Ere de Ateneo también podemos estar presentes. Ah, claro, me había olvidado, sí. No, no, ya lo habíamos dicho. Me dijiste viernes y sábado, a las nueve. Sí, 21 horas. Esto comienza con unas glosas, señores, un lindo tanguito, que dice, campaneando. De reojo una vidriera, la pebeta del local me cautivó, y de gil, compré una corobata de seda, brillante de color rojo punzó. Y salí a pavonearme por el barrio, con ese andar canyengue de varón, y al caminar, con tanto cirulete, sentí como que el vientre me llamó. Urgido por la angustia incontenible, que trae un desarreglo estomacal, aceleré mis pasos al boliche, y al maño me mandé sin saludar. Y viendo que el motivo de mi angustia, llegaba con la fuerza de un tropel, más calmo, y ante el hecho consumado, descubro con pavor, que no hay papel. No hay papel. Me he metido en un embrollo, no queda nada en el rollo, como resuelvo el dilema. No hay papel, ni siquiera un pedacito, un bolito, un manuscrito, que me salve del problema. No hay papel. Corrugado cartulina, o un pedazo de cortina, que me ayude en la ocasión. ¿Por qué será que la vida, nos trae cosas ingratas? Sacrifiqué la corbata de cera rojo punzón. La corbata no, la corbata no, dice el tipo, la corbata no.